La noche, tanto en Buenos Aires como en cualquier gran ciudad, señala una pausa en el estruendo diurno, hecho de ruido de motores, de clamor de bocinas y de las miles tridencias que surgen del tráfago urbano. La noche, con su calma sedante, permite a unos descansar, a otros estudiar en el silencio propicio. Silencio, dijimos. Bueno, la teoría indica que sí. Claro que si nos atenemos a las experiencias empíricas... ...el mar. ¡No, no, no! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!